La fantasía Ahora que no espero enamorarte, ni hechizar, ni llevarte a volar con los planetas Ahora que por fin puedo creer que ya no deja el desafío y olvidarte Y ahora mi atrasado te tiran lo suficiente y parece que podamos ser amigos Y ahora mi atrasado te tiran lo suficiente y parece que podamos ser amigos Y ahora mi atrasado te pido un piso todavía Ahora que el pasado ya no es mío me has mentido y no te oculto lo más bajo de mi celo Ahora que no sigo que me mientas, escribo llorar tu nombre en los espejos Ahora que te veo de frente y perfil y lloro crucificar las avenidas Ahora mi atrasado te pido un piso todavía Ahora mi atrasado te pido un piso todavía Y ahora mi atrasado te pido un piso todavía Y parece que podemos ser amigos Y ahora mi atrasado te pido un piso todavía Y ahora mi atrasado te pido un piso todavía Y ahora mi atrasado te pido un piso todavía Pero siempre de noche, guardemos algún vicio, todavía Pero siempre de noche, guardemos algún vicio, todavía